En mercados de barrio como este podemos ver reflejada esta subida de los precios en los alimentos que consumimos en nuestro día a día. Con respecto a hace un mes la fruta se ha encarecido un 9,5% y con respecto a hace un año lo que más sube es el aceite, casi un 24%. También suben productos básicos como los huevos o la leche y por ejemplo la carne de ovino se ha encarecido un 7% con respecto a hace un año. En este puesto por ejemplo podemos ver la paletilla de lechala 19,99. Hace meses lo podíamos encontrar por 17 euros y esta subida de precios no solo afecta a la cesta de la compra sino también a otros aspectos económicos de nuestra vida. El pescado y la carne sobre todo. La verdura también. Hay que subirlo porque no hay más remedio. Vas con 50 euros y no te traen nada. Dicen que no, que ha subido algunas cosas más que otras pero yo creo que ha subido todo. Desde marzo la cesta de la compra se ha disparado. Necesitamos más dinero para comprar lo mismo. Está empezando a convertirse en una preocupación importante por diversos motivos. En primer lugar porque va a frenar la recuperación del consumo. En segundo lugar supone un aumento de los costes de producción para las empresas. El impacto del IPC va mucho más allá. La subida es el índice de referencia para revalorizar pensiones, salarios, alquileres. Por ejemplo la subida de un alquiler de 600 euros vinculado al IPC en enero fue de 3 euros al mes mientras que en octubre supera los 32. Son 388 euros más al año. Ha subido 50 euros el alquiler. A mí de momento me lo han respetado. Los sueldos no suben pero todo sube. Los sindicatos exigen que los salarios y las pensiones suban igual que el IPC para que las familias recuperen el poder adquisitivo. Pero entonces, según el Banco Central Europeo, la inflación será permanente. Los expertos dicen que es una espiral que suele acabar con subida de tipos de interés. Cuando suben los tipos de interés se encarece la financiación de todos los proyectos. La financiación de las hipotecas pero también de los planes de inversión, de los planes de negocio, el coste del dinero. Es una pescadilla que se muerde la cola y por eso es tan complicada y es difícil la decisión de cuánto tenemos que esperar. A pesar de que el gobierno y las instituciones europeas mantienen que la subida del IPC es transitoria y que empezará a moderarse en el primer trimestre de 2022, los analistas advierten de que puede frenar de forma importante la recuperación.